¡Hola, hola chicos! Para el reto número 1. Vayan rápido a pedirle a alguien que les preste su celular y que los graben porque voy a decirles una adivinanza y quiero saber cuánto tardas en descubrir de qué se trata. ¡Ves rápido! El que se la sepa, que esté pendiente. O si no, que otra se lo cuente. Hay muchas máscaras decoradas con escarchas de colores. Veo muchas caras pintadas, ya salen los actores. Están interpretando una obra. Al parecer es una comedia. El personaje principal ha perdido una media. La escenografía, el vestuario, el sonido y la actuación le darán vida a la función. Todos en silencio. Que el presentador prosiga. Nos hemos reído tanto que nos duele la barriga. ¿Descubriste de qué se trata? ¿Sí? Pues al final te daré la respuesta a ver si estás en lo correcto. Bueno chicos, hoy vamos a hablar o a recordar más bien un poquito acerca del género dramático. Pero para eso, ¿qué te parece si antes vemos un video de alguna puesta en escena? Él nunca ha estado conmigo. Pienso en cada momento, viviendo este sufrimiento. Recordando el mal momento que nos dejó con lamento. Te agradecería porque tengo una familia, pero todo es mentira. Acabaste con mis días. Prometí adorarte, glorificarte y honrarte. Y a cambio con problemas, sola me dejaste. Sigo vacía con este lastre en mi vida. Que solo abuso de mí sin importar lo que sentía. Un hijo delincuente, ya no sé qué hacer con él. Y mi amante me dejo por culpa de otra mujer. De Dios no quiero saber. Puras mentiras, manipulaciones que controlan y dañan tu vida. Pura hipocresía demuestra. Porque vienen a decirme que me aman y entre ustedes se detestan. Quizás ustedes se sienten identificados con esta familia. Y yo también. Porque he tenido que soportar malas experiencias, pero la diferencia está en vivir con esperanza. Todos nos equivocamos porque somos humanos. Pero si nos perdonamos, demostraremos que somos hermanos. Y en cuanto a los problemas, siempre los tendremos presentes. Pero la diferencia la haces tú con tu actitud. A un país no se le critica, se le construye con amor. Seamos agradecidos con la vida. Y si queremos que nuestra sociedad y nuestro país cambie. Si en verdad queremos encontrar la luz. Empecemos por casa buscando a Jesús. La familia es un regalo que Dios... Chicos, hoy vamos a hablar sobre los géneros literarios. ¡Ay! Perdón, me equivoqué de atuendo. Todavía tengo el del teatro. Chicos, ¿les gustó esta pequeña cuesta en escena? Bueno, hablemos un poco acerca del género dramático. Recuerden que las obras del género dramático no son escritas para ser leídas en su mayoría, sino para ser representadas ya sean en lugares abiertos o cerrados. Y también para ser representadas ya sean en lugares abiertos o cerrados. Para que sea una muy buena puesta en escena. Que todos los que hacen parte de la obra de teatro tengan un compromiso con la actividad que se está realizando. Además de la ambientación, el tono de voz y todo lo que hace parte del complemento de la escena. Y ahora te tengo un... ¡RETO! Antes de este reto, mis chicos del grado cuarto, deben saber que las obras no solo se presentan con personajes, sino también con marionetas o con títeres. Para esto vamos a hacer la realización de la página 39 del libro de lenguaje. ¿Qué vas a hacer para este reto? Vas a buscar en tu casa elementos que hagan parte de este texto dramático. Y lo vas a representar para divertir a toda tu familia. Puedes ser muy creativo y en el pie de este video te voy a dejar algunos ejemplos de qué puedes hacer. No olvides enviarle evidencia y también realizar el taller que corresponde a esta página. Adiós y espero divertirme mucho con esa puesta en escena. Y antes de olvidarlo, la respuesta de la adivinanza es... ¡EL TEATRO!